¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a los Marginochas A los años que volvemos al canal Y esta vez vamos a reaccionar al partido de Perú contra Uruguay Ya que no hemos podido reaccionar a los partidos como de la Liga Por temas del Ecuador que está pasando por una crisis un poco dura Pero bueno, aquí estamos, seguimos reaccionando y esta vez a darle con todas las ganas ¡Vamos Perú! ¡Vamos Uruguay! Y esperemos que se solucione lo más pronto posible la situación aquí en nuestro país Y gracias por los mensajes que hemos recibido en los comentarios por la situación que estamos viviendo ¿Y pronóstico del partido? Yo creo que ya comenzó el partido hace unos 10 minutos Pero una tajada de Gallese Dos, dos tajadas de Gallese Es un garquero, ¿cómo describirlo? Es fino Estábamos arreglando las cosas, vimos, increíble Hace tiempo que pide la gente Es un garquero de Gallese, como siempre Y yo creo que como va el partido, ¿no? Confío en Perú Pero hasta el momento está haciendo un buen partido Uruguay así que Yo no pedí nacer acá Yo solo tuve suerte Les voy a dar un 2 a 2 ¡Hijo de puta! Uruguay tuvo una clarita Una clarita que pasó rozando el poste Y somos únicos, ya sabes Nadie tiene nuestra historia Yo creo que... Ah, la sacó de Gallese Y se viene aquí el... Sí, Gallese A ese arquero que nadie merece Gallese, como siempre Bueno, yo creo que va a quedar el partido Uno a uno Yo creo que va a ser un empate Y... Le veo bien a Uruguay Pero Perú ya nos ha descallado la boca varias veces Cuando pensábamos que Uruguay podía llegar a semifinales de la Copa América Perú adentro Es que Pablo Guerrero es un jugador Es un jugador con carácter Lo mismo le pasó con... Nos pasó contra Chico No, no sé, la verdad No diría que Perú puede ganar la Chico Ay, qué bruto Poco alicero ¡BOL! ¡A Azul! ¡Sos un crack! ¡Qué bueno que está Perú, hijo de puta! Así que... Vamos Perú Vamos Uruguay Uy, se viene el primero de Uruguay Gol ¡Qué golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada de Uruguay! ¡No pueden ni ver bien el golo! Por poner la cámara Gol de Uruguay ¡Qué golazo! ¡Qué jugada que se armó! Es que empezó súper bien Uruguay Ya avisaba, ya avisaba Yo te dije, antes de que estemos aquí sentados Lo dije, que Uruguay está haciendo un buen partido De lo que pude ver hasta ahorita Y parece que Perú esta vez va a pechar un poquito No sé No sé No le veo que se meta uno en el partido Perú Ojalá también nos entregamos un buen partido Eso que no está acabando ni Suárez No está ni el pistolero ahorita ¡Qué golazo! ¡Qué sablazo! ¡Ahí nada que hacer Galieso! ¡Uy qué lindo pase! ¡Qué lindo toque con el empeine! ¡Qué pasesazo! ¡Qué golazo! Nada que hacer Galieso está basado de Uruguay ¡Vamos Perú! ¡De matarse! A mí me gusta bastante Uruguay Equipazo Bastante me gustó Uruguay Más aún cuando juega Cavani Porque cuando juega Cavani es Es otro equipo también ¡Uy! ¡Cuidado! Casi la cagan Galiese por suerte es el de Acción 9 Cuando tapa el Perú Enloquece ¡Uy! ¡Vamos Perú! ¡Uy! Se viene el contragolpe de Uruguay Nada Nada Haga ahí ese Haga ahí ese Tranquilo Y solo sé que se llama Galiese ¡Vamos! ¡Qué linda! ¡Mano! ¡Perú! Tenemos Godín Semejante Semejante defensa que tiene Uruguay Godín Jiménez Y meta huevo Uruguay Transpiren la camiseta ¡Uy! Vale Uruguay ¡Oh! ¡Gallese! 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 ¡Hablo al largo peruano! Galese 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 Galese, 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 Galese Galese, 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 Galese Son cracks, hijo de puta Ya va salvando cuatro No está jugando nada ahorita Perú El único que está jugando brutal es Galese Está atajando todo Si no saben por qué nos reímos Nos vamos a poner a continuación El bombazo Que bueno, que bueno Uy, wea Ah, pero Buenísimo Uruguay por arriba Es que Con Godín Como capitanes Si es que Si es que Godín no estaba era bueno Pero está Están power los uruguayos ¿Qué le va a entrar? El Brian Lozano El Brian Lozano El Brian Lozano Uy, se ve en Uruguay Se ve en Uruguay El Brian Lozano Galese Galese Galese, 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 Galese Que es que no es Galese, es que es carajos Que bien, que bien Pero es que Galese está atento a todo O sea, está siempre así Salud No reacciona, pero No reacciona, pero No reacciona, pero O sea, lo primero Primer tiempo Primer tiempo Como, decepcionante Esperemos que el segundo mejor Vamos Se va a Uruguay, que mal No se equivoco, ¿no? Ahí, si estaba Cavani o Suárez Cavani lo mataba desde ahí Cavani o Suárez No, no, que Gallese Cuidado Con Gallese tienen que llegar al lado del poste para poder más o menos meterla Pero es que no toquen rápido Pero ya con Cueva ya está Le veo muy buena en la mitad de la cancha No se porque no empezó desde el comienzo ¡Ya! No, así, así preguntan a nadie ¡Oh, Gallese! ¡Gallese! ¡Gallese! Tremendo, Gallese, como siempre, crack Siempre, mucho Ya faltan 10 minutos ¡Qué aburrido! Bueno, aquí los campeones de la Copa Arbitat, Arbitat Arbitraje Como se llame Arbitat Uruguay, campeón Igual Sargodín Un trofeo más No lo lanzó Y bueno, chicos Se acaba el partido Un partido Decepcionante Me dejó mucho que desear Mucho más ataque Mucho más Se esperaba Aunque se esperaba que alce la Copa Godín Y eso Mucho huevo y corazón Se le empezó mil pasión Sin jugar para la tribuna Pero bueno Esperemos que el partido del martes sea mucho mejor Y felicidades Uruguay Buen partido Perú no le vi que haya atacado alguna clara Pues alguna quería verla por lo menos Sí, yo también Pero no hubo casi nada de Perú Hay que mejorar un poquito más el juego para el martes Porque yo creo en ti Vamos, vamos, me voy Porque yo creo en ti Llevo la luz a Pablo Guerrero Que no le llegó uno Uno, claro No le llegó Seguir mejorando muchachos Y esperamos el martes sea un mejor partido Bueno, chicos Mi nombre es Alejandro Mi nombre es Elvis Y nosotros somos los Marginochas Si es que les gustó nuestro video Denle like Suscríbanse al canal Activen la campanita Para que así pueda llegarles una notificación Y que nosotros subimos un nuevo video a su canal Pues hasta allá Pues poco, ¿no? Un poquito Ya más Porque ya más No lo hago, no lo hago Tomo mucho Pero no te llame Comenten lo que ustedes quieran aquí abajo Síganos en nuestras redes sociales Que dejemos por alguna parte de la pantalla Y nos vemos en un siguiente video Chau 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 Colores porque yo creo en ti Vamos, vamos Mucho huevo en corazón Celeste son mi pasión Sin jugar para la tribuna Chau 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 Chau